Y venimos a acompañar, sí estamos trabajando con la provincia, estamos construyendo 23 jardines en proceso de inicio. Hemos estado reunidos hoy con el gobernador Schiaretti, venimos trabajando en un año muy difícil como ha sido el 2020 en garantizar el derecho a la educación, el compromiso del Estado Nacional, de las 24 jurisdicciones educativas. Y en la agenda que tenemos por delante garantizar un regreso seguro a la presencialidad, una presencialidad cuidada. En el caso de la provincia de Córdoba, como la provincia de Santa Fe están articulando una agenda común, y vamos a seguir trabajando en estas iniciativas de manera encomunada. Ministro, ¿cómo hacer para iniciar, además de las cuestiones sanitarias, digamos en contextos en donde la conectividad y los dispositivos para poder asistir virtualmente a la escuela es tan complejo en toda la Argentina? Bueno, primero remarcar la responsabilidad indelegable que tiene el Estado, los Estados, en garantizar la disminución de la brecha digital, que es una desigualdad que se ha iluminado a partir de la pandemia, que también nos debe llamar a todos los argentinos a la reflexión, porque la interrupción de un programa como Conectar Igualdad implica un enorme retroceso, que se hayan dejado distribuir computadoras a nuestros estudiantes, es un proceso que volvemos a partir de nuestra gestión de gobierno a resolver. No hay respuestas mágicas, no hay soluciones mágicas, hemos distribuido más de 130.000 dispositivos tecnológicos en el 2020, estamos finalizando el proceso de adquisición de medio millón de computadoras, de netbooks, que van a llegar principalmente a las escuelas de la ruralidad de toda la Argentina y a las escuelas intercultural bilingüe. Hoy conversamos con el ministro la articulación que vamos a hacer con la provincia, porque también la provincia está adquiriendo 100.000 computadoras, entonces ahí hay que trabajar mancomunadamente, y creo que es fundamental valorizar y darle continuidad a las buenas políticas públicas como fueron Conectar Igualdad, y eso debe ser un paso de reflexión para toda la sociedad. ¿Y pica el inicio de clases a pesar de lo que dicen algunos gremios? Mire, Córdoba es la provincia número 19 que hemos visitado, hemos mantenido reuniones en cada una de las provincias, con los gobernadores, gobernadoras, su equipo educativo y las organizaciones sindicales. Nosotros creemos en el diálogo para transitar este desafío tan complejo que es recuperar una presencialidad cuidada, recuperar los aprendizajes que nos quedaron truncos. Vamos a dialogar como lo vimos haciendo con todos los sindicatos. No es momento para posiciones extremas, es momento de diálogo, por eso yo celebro que en la provincia de Córdoba siempre se priorice el diálogo, no como en otras jurisdicciones que se buscan el conflicto. Entonces, en cada uno de esos casos tenemos que invitar a las máximas autoridades políticas, como también a los sindicatos, a las mesas de diálogo, porque cuando hay un conflicto no pierden ni el sindicato ni el gobierno, pierden los chicos en la escuela. El tema de vacunación es, sin lugar de dudas, para muchos docentes, un tema primordial a la hora de terminar la vuelta a las instituciones. ¿Cómo están planificando eso teniendo en cuenta las dosis que están llegando del extranjero? Bueno, la vuelta segura no se asocia a la vacuna, se asocia a los protocolos. Eso es lo que confirma la experiencia que hemos transitado a lo largo del 2020, protocolos que hemos construido por unanimidad en nuestro país y que hemos aplicado el año pasado en más de la mitad de las provincias argentinas. Nuestro gobierno también ha definido la aplicación prioritaria de la vacuna para los docentes. Son 1.450.000 docentes y no docentes de todos los niveles educativos, la educación inicial hasta la educación universitaria. Por supuesto, estamos esperando la llegada de las distintas dosis, de los diferentes laboratorios, para poder desplegar rápidamente, conjuntamente con cada una de las provincias, el proceso de vacunación a nuestros maestros. Y vamos a empezar por los maestros de educación inicial, de la educación especial y del primer tramo de la educación primaria. Muchas gracias. ¿Cree que este respaldo a la vacuna de Putin le da un capital político al gobierno para tomar algunas decisiones sin tantas consultas, digamos? No, yo creo que la oposición tiene que reflexionar. Digo, hay cuestiones que no podemos introducirlas en el barro de la política. Digo, el proceso de vacunación es un gran desafío que tiene toda la sociedad argentina y nuestro presidente, nuestro gobierno ha asumido de manera constante el proceso de negociación con los distintos laboratorios para que lleguen las vacunas en un proceso que vemos que es complejo para todos los países. Lo mismo ocurre con la presencialidad. No podemos llevar una discusión de lo que queremos todos, pero de manera cuidada, que es recuperar la presencialidad en las aulas. Le pedimos a la oposición que tenga una mirada constructiva, que el momento que está transitando la Argentina, como lo está transitando en un mundo muy complejo, y que venimos haciendo un esfuerzo todos los argentinos, que no se empañe ese esfuerzo a partir de declaraciones altisonantes que no confirman, que no aportan a la solución de los problemas.